Nosotros venimos de un movimiento popular. Yo soy simpatizante de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de los Flores Magón, de Madero y de Lázaro Cárdenas. Entonces yo ya dije aquí que los Flores Magón, Ricardo, decía que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la patria. Y eso lo repetía, lo sostenía el presidente Cárdenas y lo sostenía también. El presidente Adolfo López Mateos, en esa carta extraordinaria, que ahora la voy a volver a leer. Ni modo, o sea, ni modo. Y me importa mucho transmitir información. Ya he dicho varias veces que mi labor, desde predicador, de pedagogía, de crear conciencia. Hay que llamarlas por su nombre. Ya basta. De hipocresía, de acuerdos en oscurito. Y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo. Son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación. Hay tres poderes. Hay independencia, hay autonomía, hay equilibrio entre los poderes. Hay un auténtico Estado de Derecho. Y si son representantes populares, ¿por qué no? Se va a saber lo que hacen o cómo votaron. Y además, está en el Código Penal. Hay una diputada que dijo que también la robaron y fue agredida después de que se lanzó esta campaña. Eso es otro asunto, ojalá y no haya confrontación. Y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización. Eso no existe como tal en México. Yo les puedo decir que hay más polarización también, con respeto, en Estados Unidos que la polarización que hay en México. Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear o estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y de privilegios, ahora están molestos.